José Peque González fue el ganador de el Gran Premio de la Cocina, el programa que se transmite todas las tardes por la pantalla del 12, en el que 16 cocineros amateurs se enfrentaron a distintas pruebas para ganar 300.000 pesos. Si bien nació en Carlos Paz, pasó toda su infancia y adolescencia en San Francisco y durante su vida fue mamando las recetas de su casa. También es tatuador y actualmente vive en Buenos Aires, donde reparte el tiempo entre estas dos pasiones, mira más tomando mate con Flavio Mendoza. La historia, Dionisio es mi príncipe azul, estudió en Córdoba para ser chef y se formó en distintos restaurantes, pero fue gracias a su novia Agus, comenzó esta historia de chef televisivo. Ella lo anotó en el certamen culinario que conducen Karina Zampini y Juan Marconi. Fueron pasando las etapas, mientras el Peque se ganaba el cariño de la gente y del jurado. Finalmente llegó a la final con Sofía, otra cocinera súper talentosa, pero se quedó con el Gran Premio de 300.000 pesos. Estamos por ser padres, así que seguramente gran parte del dinero será para recibir bien a nuestra hija y lo demás. Para invertir en mi estudio, si tuviera que sorprender con su cocina, González elegiría sin dudar alguna carne asada, me gusta cocinar con fuego, aprendí en Corrientes y la verdad que la carne y la leña me gustan mucho. Aunque también recuerda con mucho cariño las recetas de su abuela, las mejores empanadas dulces son las que me enseñó ella. ¡Gracias!